...homenajes en todo el país al gran Pichuco Tróilo al cumplirse 100 años de su nacimiento. Vamos a ver lo que sucedía en las últimas horas en la ciudad de Mar del Plata. ¡Ay! Dijo una vez que yo me fui de mi barrio. ¿Cuándo? ¡Pero cuando! ¡Si siempre estoy llegando! Un personaje fundamental de la historia del tango y la música argentina. Nacido el 11 de julio de 1914, este año se conmemora el centenario del bandoneón mayor de Buenos Aires, el entrañable Aníbal Tróilo, con más de 120 homenajes en otras tantas ciudades de todo el mundo. Elegimos este Mar del Plata, esta ciudad que él amó tanto, que quiso tanto, que vino todas las temporadas, tanto a trabajar como a veranear. En lanzamiento se realizó el Mar del Plata, donde la comisión organizadora brindó detalles de esta conmemoración sin precedentes, resultado de un innovador trabajo internacional. Gracias a las tecnologías de hoy se llega, las redes sociales nos permiten acercarnos, y se han sumado más de 120 ciudades del mundo. Por primera vez se recuerda con un evento de esta magnitud a un artista popular argentino, merced de la colaboración de muchos artistas y productores. Pichuco está siempre, en cada programa, en cada emisora, en cada medio gráfico, forma parte de nuestra cultura popular. Y de él se ha aprendido siempre algo más, musicalmente y a nivel filosófico. El objetivo es subrayar que no se lo ha olvidado al querido gordo Pichuco, siempre presente en su carácter de maestro del bandoneón y de la vida. ¡Gracias!